Visítanos en el Facebook como DJ Saba. De colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Jubilosos, jubilosos vivamos en gracia puesto que se puede, saciaremos, saciaremos una selva dolorosa del rey que no muere. Jubilosos, jubilosos llevemos a Cristo un alma y mil más. Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal. Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal. La iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. De la iglesia, de la iglesia soy parte integrante y es mi mayor gloria. Y por eso mi orgullo se exalta, mi grito en voz alta, mi iglesia soy yo. De colores, de colores, de colores, de colores, de colores, la iglesia. La iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. De la iglesia, de la iglesia soy parte integrante y es mi mayor gloria. Y por eso mi orgullo se exalta, mi grito en voz alta, mi iglesia soy yo. Y por eso mi orgullo se exalta, mi grito en voz alta, mi iglesia soy yo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, puede ser que una vez más Él me perdoné. Le diré que luche en vano, que pequé pues soy humano, puede ser que una vez más Él me perdoné. Por un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo, me perdones Dios amigo. Yo no dudo, me perdones Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano, cuando bastaba una mano, puede ser que una vez más Él me perdoné. Le vi pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados, puede ser que también eso Él me perdoné. Por un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo, me perdones Dios amigo. Dios amigo. Dios amigo. Dios. Amén. Hoy toco la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Señor, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Primera cosa bella que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Por fin tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de Jesús. Los pratos tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Por fin tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de Jesús. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Señor, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Más tú comprenderás. Más tú comprenderás. La, 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 la La, 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 la Es Cristo quien te llama Se acerca más a ti, sonriendo Él me dice, ven a mí, cierra tus ojos ya, y déjate llevar, si Él te eligió a ti. Y tú debes decir, sí Señor, estoy aquí, estás en mí, sí Él te eligió a ti. Y tú debes decir, sí Señor, estoy aquí, estás en mí. La, 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 la... La, 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 la... No temas su llamado, Él te iluminará, si el llama a tu puerta. Hazlo entrar, y así podrás, a todos a su amor, si Él te eligió a ti. Si, Señor, estoy aquí, estás en mí. Si, Él te eligió a ti, y tú debes decir, sí Señor, estoy aquí, estás en mí. La, 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 la... Uh, 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 uh de mostaza, eso dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse y las montañas se moverán, 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 si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense y los enfermos sanarán, 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 y los enfermos sanarán, 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 si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, uuuh, uuuh, eso dice el Señor, tú le dirías a las familias, amense, 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 y las familias se amarán, se amarán, se amarán, y las familias se amarán, se amarán, se amarán, si tuvieras fe como un granito de mostaza, uuuh, uuuh, eso dice el Señor, tú le dirías al enemigo, márchate, 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 tú le dirías al enemigo, márchate, márchate, y el enemigo se marchará, se marchará, se marchará, se marchará, se marchará, se marchará, si tuvieras fe como un granito de mostaza, uuuh, uuuh, eso dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, uuuh, uuh, eso dice el Señor, Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, tú le dirías a las familias, amense, amense, tú le dirías. Al enemigo, márchate, márchate y las montañas se moverán, se moverán, se moverán y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán y las familias se amarán, se amarán, se amarán y el enemigo se marchará, se marchará, se marchará. Toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro en la cruz, Veo tu grandeza y mi pequeñez ¿Qué puedo darte, yo tan solo mi ser? Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, oh mi Señor. Cuántas veces siendo niño te vencí, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. De regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, en la mesa la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo convencer, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se ausentara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, Es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. A los retiristas nuevos se las cantamos así. Despierta hermano despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, ya Cristo te acarició. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con Cristo, con su amor a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de la cama, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de la cama, mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció, mira que ya amaneció. Todo, sin Cristo, nada. Amar es vida, vida es alegría, que nunca me vivió sin ilusión. Amar es vida, vida es alegría, que nunca me vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. 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 Con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento yo muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. A Dios con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento yo muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. A Dios con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento yo muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. A Dios con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento yo muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas.